...heridos en un tiroteo ocurrido esta tarde en la localidad de Florence, Carolina del Sur. Todavía se desconocen las razones del incidente, pero las autoridades informaron que la situación ya está bajo control y han arrestado a un sospechoso. Cristiano Ronaldo dice que tiré la conciencia tranquila y volvió a rechazar las acusaciones de violación en su contra hechas por una ex modelo estadounidense. Los abogados de Catherine Mayorga explicaron que no solo quieren hacer justicia, sino también evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Rogelio Moratang le tiene lo último. Decidido a no hablar del tema con los medios de comunicación, hoy Cristiano Ronaldo recurrió nuevamente a las redes sociales para declarar que es inocente. Esta vez utilizó su cuenta de Twitter para negar firmemente las acusaciones en su contra. Señala que la violación es un crimen abominable, que va en contra de lo que él es y de lo que cree y que se rehúsa a alimentar el espectáculo creado por gente que de acuerdo con él se quiere promocionar a costa de su imagen. La mujer que le acusa, Catherine Mayorga, de 34 años, sostiene que conoció a Ronaldo la noche del 12 de junio de 2009 en el Hotel Palms de Las Vegas. Estas son imágenes del encuentro que publica en exclusividad el diario británico The Sun. Mayorga contó a la revista alemana Der Spiegel que después fue al penthouse de Ronaldo y que cuando se negó a tener relaciones sexuales con el futbolista, él la violó. La mujer recibió un pago de 375 mil dólares a cambio de callar. Pero su abogada sostiene que firmó ese acuerdo hace nueve años porque se encontraba emocionalmente muy frágil y no quería que se conociera su identidad. Alega que Cristiano Ronaldo contrató un equipo de intermediarios para hacer firmar a Mayorga y para obstruir una investigación criminal por parte de la policía de Las Vegas. Pero Ronaldo asegura que tiene la conciencia limpia y que va a esperar tranquilamente los resultados de cualquier investigación. Y al ofrecer una conferencia de prensa, la abogada de Catherine Mayorga reveló que la mujer de 34 años consideró suicidarse y que tuvo además problemas con el alcohol, todo como consecuencia de la presunta agresión sexual de Cristiano Ronaldo. También informó la abogada que un doctor certificó que Mayorga ha padecido de un desorden postraumático y reiteró que cuando firmó el acuerdo no estaba en condiciones de tomar una buena decisión. José. Rogerio Morales.